En medio de la satisfacción de un buen trabajo en equipo, los docentes de la Institución Educativa Distrital Técnica de Minca de carácter público celebraron la certificación de la norma ISO 9001 en ocho procesos institucionales, un logro que la posesiona como la primera institución de la zona rural del distrito y de la costa caribe en obtener dicho reconocimiento de calidad. Logramos certificar ocho procesos dentro de esas cinco gestiones que acompaña una institución. Esos procesos fueron en el marco estratégico, en el marco misional y en el marco de apoyo. En el estratégico, pues, una gestión estratégica, un sistema de calidad, se certificó, se certificaron sus procesos. En el marco misional, la participación comunitaria, una proyección a la comunidad y uno muy importante que son los temas pedagógicos, ¿no? Y en apoyo, pues, a misiones y matrículas y registro y talento humano. Los procesos institucionales certificados validan el alcance institucional de diseñar servicios de educación académica formal en los diferentes niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica en la sede principal, dentro de un contexto rural con énfasis técnico en agroturismo, con el apoyo de residencia escolar como estrategia de permanencia. Lo que buscó la IED Técnica de Minca en este proceso de mejoría continua en la norma ISO 9001 fue que nuestros egresados, con énfasis en agroturismo, estén formados en procesos que están contextualizados en la forma, en el contexto nacional e internacional, enmarcados en la norma y que estén certificados por el ICONTEC. Cuando hablamos de que está estandarizado nacional e internacionalmente, eso nos da apertura a tener un mayor alcance. De hecho, la certificación lleva un alcance y en ese alcance está alcanzar convenios en el sector productivo para estos egresados con énfasis en agroturismo. Con esta gestión también se logró que 11 maestros se certificaran como auditores internos quienes lograron posesionar a la institución como un referente en sistemas de gestión de calidad en contextos educativos para la ciudad de Santa Marta y el departamento del Magdalena. Este año tuvimos la certificación. Cada año el colegio va a recibir una nueva visita para verificar que esas recomendaciones que se dan anualmente se estén cumpliendo y a un periodo de tres años donde se hacen visitas anuales obtendremos nuevamente la recertificación. Es decir, que una vez montado el sistema de calidad es menester de nosotros como equipo que se madure y se mantenga a lo largo del año. Es primera vez que el colegio gana porque, entre otras cosas, esta norma ISO 9000 no es obligatoria. Es la institución o la empresa como tal la que decide someterse a esos requerimientos y cumplirlos. En la actualidad, esta institución educativa tiene aproximadamente 600 estudiantes quienes se han destacado por el sentido de pertenencia por la institución. Además, es una sede en la que viven más de 100 estudiantes, en su mayoría hijos de campesinos que viven a tres o dos horas de camino a la escuela. Una de las metas que buscan alcanzar los docentes con la certificación de calidad es concretar convenios con universidades para que los estudiantes puedan acceder a programas de educación profesional en la ciudad de Santa Marta.